Este tesoro de la Cámara de Diputados cuenta con las firmas de los legisladores Claudia Giacone, Guillermo Carmona, Araceli Ferreira y Julio Solanas. Trejo señaló que son previstas otros encuentros en diversos puntos de la región y también en otras regiones. Para mayor información, podré consultar en la página Facebook de Sesantiados Rosario o enviar un mail a sesanteadosrosario13 arroba, excusate, que lo detiene en español, sesanteadosrosario13, quiochola, gmail.com. Repito, por cualquier valunque cosa, página Facebook de Sesantiados Rosario o enviar una mail a sesanteadosrosario13 quiochola gmail.com. Buenos Aires, perquisita la casa de la madre, secuestran al arma que ha hechizo al procurador Enisma. La Policía Federal de Ieri Pomerillo ha perquisito la habitación de Sara Gerfankel, madre del deseduto procurador Alberto Disman. En matinata, la señora Gerfankel había ampliado su deposición en la procura dichiarando de haber a casa suya l'arma que había hechizo al suyo filio. Durante las perquisiciones, la policía ha secuestrado el arma. La madre del procurador, enoltre de haber la combinación de las casas fortes que había Nisman en su apartamento, ha votado anche las tres casas de sicurezza que poseeva al suyo filio. Y cuando sono stati perquisiti dalla policía, non si è trovato nulla. La giudice Palmaghini ha dato l'ok, ha dato l'ok la giudice Palmaghini a la richiesta della procuratrice Viviana Fein di perquisire la habitazione della madre del procuratore dopo che aveva dichiarato come testimone. En l'ultima settimana, la Fein ha exaltato a la autorità estadounidense di poter conoscere i movimenti del conto che Nisman aveva nella Bank of America Merrill Lynch di New York, conto che anche è a nome di Diego Lagomarsino, lo specialista informatico che consegno la pistola calibro 22, dalla quale uscita la palottola che ha ucchizato Nisman. E anche a nome di Sara Gerfanke, la voltiera a sua madre, e della sorella di Nisman, Sandra Ruth Nisman. Cristina Kirchner al imprenditore per incrementare l'investimento e bisogna ridurre i guadagni. La presidente argentina che era tornata dal vertice del Panama è stata ieri nella località bonaerense di Campana, nel stabilmento automovilistico Honda. E nel discorso si è diretta all'imprenditore con il suo abituale tono critico e dice per favore che nessuno ci voglia vendere il pesce avariato perché già abbiamo mangiato e non siamo disposti a indigestionarci un'altra volta. E segnalò, se hai fatto un invento, prendi una parte del guadagno, ma non dimenticare di lasciare parte del guadagno per mettere più fabbriche. Così è l'economia. Questo è stato l'unico atto della Presidente in settimana perché sábado prossimo viaggerà alla Russia dove si riunirà con Vladimir Putin. E ora sì, la musica della Argentina e ascoltiamo a Los Redondos il brano Motorzico. Dai! Sì, la musica della Argentina Sì, la musica della Argentina Siempre tengo a mi lado a mi Dios Así me das más, un susurro muy especial, así me das más. Cotor 5, el mercado de todo amor, lo que debes, cómo puedes quedártelo, junto a la hemoglobina del fin. Ya no salgo más, de la nada la gloria me doy, así me das más. Cotor 5, el mercado de todo amor, lo que debes, cómo puedes quedarte. Cotor 5, el mercado de todo amor, lo que debes, cómo puedes quedarte. Cotor 5, el mercado de todo amor, lo que debes, cómo puedes quedarte. Cotor 5, el mercado de todo amor, lo que debes, cómo puedes quedarte. Cotor 5, el mercado de todo amor. Cotor 5, el mercado de todo amor, lo que debes, cómo puedes quedarte. Cotor 5, el mercado de todo amor, lo que debes, cómo puedes quedarte. Cotor 5, el mercado de todo amor, lo que debes, cómo puedes quedarte. Cotor 5, el mercado de todo amor, lo que debes, cómo puedes quedarte. Cotor 5, el mercado de todo amor, lo que debes, cómo puedes quedarte. Cotor 5, el mercado de todo amor, lo que debes, cómo puedes quedarte. Y recuerda que para cortarse indiferida en podcast debes escribir dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerá en tu telenochtre puntate o quedere la amistad a la página Facebook Dialogando con Latinoamérica. Ahora ya lo sabéis, Dialogando con Latinoamérica Spreaker o la amistad a la página Facebook. ¿Te tomaste el Fernando con soda? Ah no, con Coca-Cola. Ok, se tomó el Fernando con coca, Lorenzo el Magnífico. Y ahora andamos al Aeroparque Jorge Ñuberi a prender el aéreo para atravesar el Río de la Plata. ¡Dai! Y ahora andamos al Aeroparque Jorge Ñuberi a prender el Río de la Plata. Sí, estamos llegando a Montevideo, Uruguay. Aquí a Montevideo son las 19.38, fa 20 grados y el cielo es parcialmente nuboloso, mientras que a Roma son las 23.38, fa 14 grados y el cielo es parcialmente nuboloso. Y ahora sí, un omayo meritato e dobuto. Si algún día volvieran a ser, te quiero. Se llamaba Eduardo Giuse Galeano. Era nato a Montevideo el 3 de septiembre de 1940. Escritor, salgista y jornalista. Ha iniciado la carrera como vignetista y cronista. Era jovenísimo cuando diventó secretario de marcha, un setimanal en el cual colaboraban Vargas Llosa, Benedetti y Maldonado. Poi diventó director de la época. Ogni volta, más interesado en la situación política, escribían tantos libros. El más famoso es el Vene Aperte de América Latina. El Vene Aperte de América Latina. Ristampado y traducido en 20 lenguas. Opa mirada a ciertos sectores sociales y criticado por los sectores más conservadores. En el 1973 se ha exiliado a Buenos Aires, Argentina, donde ha fundado la revista Crisi, que ha dirigido hasta el número 40. Luego se ha llegado a la dictadura militar y entonces la suela argentina para ir a vivir en España. La suya particular manera de escribir, que es...